de la mañana. En este momento yo les voy a sugerir a toda la gente que está llamando aquí al teléfono de la Z101 que por favor eh no no siga marcando verdad porque no vamos a tomar llamada para poder dar algunas respuestas eh a las inquietudes que ustedes han han planteado aquí. Tenemos un una gracias a todos que estaban en la línea tenemos una disyuntiva desde el punto de vista del manejo de la doctora. Nos fuimos todos casi en su gran mayoría las llamadas fueron de cosas tomada y hay que decir que nuestra doctora es del matóloga. Entonces ella por su experiencia que ella es médico va a dar algunas pinceladas algunos de los remedios de los hábitos caseros que ustedes han estado planteando. Preferíamos que hubiese sido eh hábitos untado que tiene que ver mucho más directamente con la especialidad de la piel pero como la doctora es doctora primero antes de ser dermatóloga dentro de su especialidad ella tiene los conceptos generales. Entonces doctora. Tuvimos varias llamadas con lo que tiene que ver con el tema de las plaquetas. Uno presume que el tema de las plaquetas es por un dengue. ¿Verdad? Exactamente. Y estamos hablando del guarapo de la caña de el morrón con la guayaba etcétera etcétera. No es que no pero porque o sea no es que no que es un no rotundo. No es un no rotundo porque tampoco le va a hacer daño. Exactamente. Pero realmente eh en la fisiopatología verdad del del dengue realmente las plaquetas tienen un tiempo eh que se mantienen bajas y después empiezan a subir. Entonces coincide mucho que el paciente pues toma tres, cuatro días o del primer día que le dicen que tienen dengue le comienzan a dar té pero después ellos dicen así mire el té me le subió las plaquetas eh pero es que ya estaba en el día de que las plaquetas empezaran a subir. Sí, sí. Entonces eh no es que le puedo decir que no se lo den se lo pueden dar si 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 pueden y si se lo aceptan en el hospital o en la clínica donde estén. Sí, donde esté interno ingresado. Eh pero es realmente lo que pasa mucha gente no lo sabe el dengue empieza a subir plaquetas en unos días. Entonces nada. A mí me pasó yo tuve un dengue que no me no me di cuenta que tenía dengue pero tenía un malestar extraño. Pensaba que era una gripe que me estaba estaba incubando un virus y al cuarto día ya al quinto día yo dije no esto no es gripe. Mi cuerpo me dice que no es gripe. Yo no yo yo no tengo gripe. Yo no yo no tengo la sensación de la gripe como tal. Y fui al médico y me hice unos análisis y ahí salí con dengue. Estaban las plaquetas bastante bajitas. Llamé al doctor Jesús Feri. Él me orientó y entonces me hice. De hecho quisieron ingresarme. Me pusieron dos sueros de corrido. Me quedé. No me ingresé. Entonces iba en la mañana y me ponía un suero y me volví a regresar a mi casa. En eso estuve dos días. Las plaquetas seguían estables en el mismo lugar. No subían. Y el doctor me dijo no 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 empieza a ingerir muchos líquidos en la casa aparte de tu suero. Y efectivamente al séptimo día empezando el octavo día empezaron a subir y subieron mágicamente en cuarenta y ocho horas. Normal. Exacto. Normal. No puedo decir que el suero bebido que me estaba tomando. ¿Por qué no lo subió cuando empezó el suero? Exactamente. Exactamente. Pero. Es de esperarse. Claro. Entonces pero si la hidratación es súper importante. Muy importante. Realmente. Claro. En el dengue bastante. Entonces hay algunos pacientes que hablaron del té de orégano, de ají, no para el dengue, sino para el dolor estomacal y todo eso. Hay que recordar a los niños le dan mucho té de orégano, y de anís y todo eso. Realmente los niños no procesan. Sí. Los té de orégano para el estómago fueron varias. Pero se lo dan a los niños, Raiza. Sí. Sí. Y eso sí no está bien porque realmente el niño no procesa eso. Y pueden causarle falla hepática. Inclusive hay pacientes que te venía contando en fuera de cabina que recuerdo una vez que estaba rotando por el hospital central de la Fuerza Armada. Había una joven, una secretaria, eso fue hace muchísimo tiempo, no recuerdo ni qué tanto tiempo fue, pero había una secretaria que ella misma se dializaba. O sea, ella era la secretaria que atendía la unidad de hemodiálisis. Sí. Sí. Y también se dializaba. Y yo le he preguntado, pero ¿por qué tú te dializas? Yo como joven al fin. Sí. Y curiosa, ¿verdad? Y me dijo, bueno, porque realmente me vi un té de rebajar. Ya. Era de para adelgazar. Para adelgazar. Y eso parece que me afectó los riñones. Fue lo que ella me explicó. Y realmente sí, hay hay pacientes que toman hojas que son, vamos a decir, medicinales. Sí. ¿Verdad? La toman de la mata, la hierven y no tienen una reacción importante porque no han tomado la suficiente cantidad tóxica para el cuerpo. Ya. Bien, entonces, recordar que el té que está en el supermercado, el té que es de venta libre, le han retirado la parte tóxica. Sí. A esas hojas, aunque sean de medicinal. Aunque el té de la farmacia o del supermercado dice té de naranja. Pero no es la naranja que le han puesto a secar y le han y listo. Y le han dado, y le han puesto a vender para té. Es que le han retirado una parte tóxica también. Le han hecho un proceso de una deshidratación que se estila a través de máquinas y cosas. Exacto. O sea, pero un tesecito de esas de esas hojas y hierbitas que uno consume, por ejemplo, el tilo, la manzanilla, la camomila, manzanilla, qué sé yo, de frutos secos, rojos, que ya vienen en bolsitas. Son buenos. Sí. Y hay jengibre y canela en esas bolsitas también. Son, son de ese bueno. Pero no todas las hojas son tóxicas. Claro. Tienen diferente grado de toxicidad, pero realmente hay muchísimas hojas tóxicas y hongos tóxicos, ¿verdad? Bueno, el apazote y la toatúa, los doctores nefrólogos que han venido aquí, dicen que son, hacen daño al sistema hepático, o sea, al hígado. Al hígado. O sea, eso no lo digiere nadie. Y uno. Y hacen té. Y hacen té de eso. O sea, yo hace tiempo que yo no veo toatúa en mi campo, que había tanto, que lo comían los pajaritos. Yo te dije, una sopa de paloma. Bueno. Yo, yo, yo. Una paloma es como si fuera un pollito. ¿En qué día le dieron la sopa de paloma y le subió la plaqueta? Sí. No, un día agradable. Una sopita de paloma debe ser una sopa de paloma. Eso es como un pollito pequeño. Como un pollito. Ustedes están riendo de mí allá en la cabina. Una sopa de paloma. Una, sí, una palomita, una sopa de paloma, un pollito pequeño. Así que se sintió biencísimo con una sopita. Todo lo que usted se siente mal, le dan una sopa, le se siente bien. Sopa de pollo para el alma. Claro, exactamente. Y como a la paloma se parece, bueno. Sí, sí, sí. Doctora, mire, mire otra cosa, que para el dolor de cabeza, una señora dijo que cuando ella tiene dolor de cabeza, lo que le funciona es bañarse de pie a cabeza y tomarse un, una tacita de café con sal. Esa es nueva, pero el baño con la cabeza debe ser fabuloso. Si supieras que no, los medicamentos para la migraña tienen cafeína, la mayoría. Entonces no es nuevo. Ok. Es que ella se está tomando el café. Y el baño es relajante en el pelo, la cabeza es fabuloso. Claro. Si está un poquito más estresada, que fue lo que le detonó, pues entonces mejora. Excelente remedio. Un buen hábito. Exacto. Si usted mira la pastilla para la migraña, dice cafeína, tanto miligramos, ergotamina, acetaminofén. Claro. Y ahí está la cafeína. Se está bebiendo la cafeína aparte. Sí, en vez de que sea con azuquita, unos punticos de sal. Ay, que bien, mire que bueno, uno va aprendiendo cosas. Doctora, hubo un señor que nos llamó y nos dijo que si era bueno para los hombres lavarse la cara con jabón de cuava. Realmente no. Ya yo había explicado que el jabón de cuava es un detergente para lavar la ropa. Y por la necesidad del dominicano, que a veces no tiene un jabón para bañarse a mano. Y tienen ese por ahí que lo encuentran. Bueno, pues se ha visto que, bueno, me bañé con él, no me pasó nada. Y se ha creado una costumbre en usar ese tipo de jabones para lavar la cara, para la higiene íntima. Ya. Y para bañarse. Y muchas veces hasta para lavarse la cabeza. Doctora. Entonces es un detergente. No se puede. Realmente si a usted no le hace daño, bueno, le puedo decir que es bueno, pero hay otros pacientes que sí le hace bastante daño. Le reseca mucho la piel, le da dermatitis de contacto, se irritan, le da alergia. Ya, mira, doctora, di que para el colesterol, un té de los dos oréganos. Orégano normal, el de cocinar, y orégano poleo. Ay, 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 que ahí yo no te puedo hablar mucho porque yo conozco uno solo. Y lo conozco porque dice orégano. El de cocinar. El de cocinar. Que para la diabetes, café con sal. Bueno, doctora. Como que no estamos... Bueno, vamos a buscarle la lógica. No está usando azúcar. Está echándole sal. Sí. Entonces, por eso es que, no es que mejora, es que su glicemia se mantiene en una meseta. Para el doctor Miguel López, un buen amigo mío que es post-almólogo, experto en retina, para la conjuntivitis, leche de raqueta. Eso debe ser terrible. Lo primero que usted no sabe es lo que es la raqueta. Voy a empezar. Me adivinas. Pero yo le voy a decir la verdad. No se eche cosas en los ojos, se puede quedar ciego. Bueno, doctora, dice que la papa, para los soldadores, en la noche, que ellos reciben muchos el flash de las máquinas de soldadura, que cuando llegan en la noche se ponen rodajas de papa en los ojos y eso lo calma un poco y lo ayuda como a bajar ese reflujo del flash de la soldadura. Sabes que el soldador tiende a quedarse mucho tiempo sin pestañear, porque tiene que tener cuidado con lo que está haciendo. Sí. Es un trabajo muy minucioso. Entonces, eso quizás reseca sus ojos y por eso siente ardor al terminar el día. Claro. Bien, porque el pestañear hidrata la conjuntiva. Entonces, quizás él siente un ligero frescor también, pero igual, si usted está, si llega de noche y siente ese ardor, cómprese unas gotitas, por lo menos hidratantes, y a ver cómo le va. No le digo que no está, que no es aceptable lo de la papa. Pero quizás el pepino fuera mejor. Bueno, lo ideal es que nunca cayera dentro del ojo. Exacto. ¿Verdad? Yo no sé si es por fuera. Por fuera. Yo me imagino que por fuera. Él es una rodaja de papa. Una rodaja, va buena. Exacto. Entonces, nada, usted se lo puede poner mientras no le caiga dentro del ojo, pero quizás otras cosas como una gotita para hidratar es mejor. Sí. Y si se siente todavía la piel muy ardida, porque muchos se sienten la piel muy caliente cuando llegan a la casa. Entonces, pongas un pañito de agua fría de nevera en toda la cara y quedas un ratito todas las noches con eso. Eso le va a ayudar a refrescar. O hierva mucho té de manzanilla, un té bien cargado de manzanilla. Déjelo enfriar en la nevera y cuando se llegue a su casa, usted moja una toallita y entonces se lo puede poner en la cara. Nosotros los dermatólogos usamos bastante eso. Ah, eso es muy bueno. Desinflama la mirada para cuando uno tiene que madrugar y estar maquillada, es fabulosa. Hay unas compresitas de manzanilla, son muy buenas. Pero bien calgadas, como usted dice, y fritas de la nevera, es fabuloso. Exactamente. De hecho, venden unos palchos húmedos para eso también. Inténtelo y llame otro día a ver qué tal, cómo le fue. La papa rayada para la quemadura, sin la cácara. Lo que pasa es que eso se toma un tiempo. Usted se quema en un sitio y ¿qué pasa con una papa y un guayapoteo? No, lo ideal es que se ponga muy rápido el agua fría o algo frío en la quemadura para retrasarla. Pero en lo que usted guaya la papa, la pela, la lava, la guaya se la pone. Pierde tiempo. Es mejor tener algo a mano, agua fría y echársela rápido. O hasta meter la raíz debajo de la llave, rápido. Como dice el joven que llamó, la pasta de tomate puede funcionar en la frescura si es una quemadura ligera, leve. Pero parece que tiene una quemadura con cierto compromiso. Se le secó esa pasta de tomate y ya usted sabe lo que él pasó. Sí, que era una quemadura profunda. El joven llamó y dijo eso. Vamos a ver, vamos a ver. Doctora, dice que los diabéticos no pueden comer arroz, pero la señora dijo, pero dos cucharadas de no sé qué cosa. Yo no entendí aquí, pero realmente no es que no lo puedan comer, es que deben de reducir las cantidades. Bien, y hablar con su endocrinólogo para ver qué cantidades son comientes para usted y qué niveles usted utiliza de glicemia. Y si no, bueno, pues entonces tener su glicemia controlada con su insulina, porque hay que medirla. Claro. Si usted come arroz y no se pone la insulina y usted es diabético, bueno, pues va a tener glicemia alta. Para el estómago, usted va a hablar de los té, para el dolor de estómago, té de jengibre con miel. Té de jengibre con miel, sí. Realmente inclusive lo utilizan mucho las embarazadas para los malestares estomacales. A mí me encanta el jengibre. Sí. Un pollo con jengibre es buenísimo. Y está estudiado realmente. Sí. Doctora, no nos vamos a referir a la piña del monte con maguey y agua de coco para los riñones, porque eso yo ni sé lo que es la piña del monte, no distingo lo que es el maguey, aunque sí, sí sé en los campos había y realmente como que no nos vamos a meter en eso ahí. Sí, doctora, para los dolores incluso se puede tomar aceite verde, ajo y jengibre. No sé si es para los dolores, pero sí sé. Sí, un tal, un tal, pero dice que se puede tomar. Ah, untarlo. Un tal, lo que dice para los dolores musculares. Hay que tener cuenta con el ajo, porque el ajo sí quema directamente a la piel. Y es de muchísimo. Sí, pero pasa mucho a los pacientes que van con alguna, por decirte, una mordedura o un rasponcito, de lo que sea, y vienen con ajo untado a la consulta, ajo con sal, y entonces terminan quemándose más. ¿El ajo quema la piel? El ajo quema. Ah, ya. El ajo quema, si usted lo mordió a un perro, a un gato. ¿La gente se pone ajo? No, no se ponga ajo. Lávese con un jabón de... O sea, la gente se pone ajo y ese ajo lo que hace es que quema. Le quema la piel. O sea, tiene la mordedura, pero también tiene la quemadura arriba. Ok. A ver, eso uno va aprendiendo cosas todos los días, esto no está fácil. Entonces, usted lo que tiene que hacer, si pasa eso, que lo muerda a un perro, a un gato, a algún animal, lávese con jabón de clorexidina, por lo menos, bien, bien lavadito, y vaya a su consulta, porque hay que investigar si ese perro tiene rabia y hay que mandarlo a vacunar. Claro. Es importante. Y uno mismo que... Y una antitetánica. Pero todo eso lo va a determinar al médico. O sea, si a usted lo muerde a un perro, no se ponga nada, lávese bien con un jabón desinfectante y coja para su médico. Claro, coja de una vez para su médico. Claro, para que le pongan a uno la prevención. Sí, se refiere, claro. Porque si a usted le da rabia, ya no hay mucha cosa que hacer. Exactamente. O sea, uno no sabe si el perro estaba vacunado, aún el perro estuviera vacunado, y que el extremo sea que el perro tenga rabia, pero también le puede pasar a usted algo si no se pone un medicamento de control por la moldedura, ¿verdad? Sí, hasta un antibiótico hay que ponerle realmente al paciente, pero también hay que hacerle prevención y referirlo a un departamento que está destinado para eso, para hacer esa investigación. Ahí le preguntan lo del perro, hacen contacto con esa familia dueña del perro, y si es que el perro tiene... ¿Cómo se llama, doctora, como un medicamento que le pone a un agente cuando se corta para que cicatrice el tétanoe? ¿El antitetánica? Ok, por ejemplo, una gente se hace una herida en la casa con un machete, un cuchillo o algo, y no va al médico, y eso se le descompone, porque no se puso un medicamento que van al hospital y le ponen como una antitetánica que le ponen. Sí, para que no le dé tétano. Para que no le dé tétano. Yo he visto pacientes con tétano. Exactamente. Bastante. Yo conozco a un señor en mi campo que murió de tétano, porque se dio una herida, un machete. El paciente que le da tétano no puede ni siquiera recibir ningún tipo de ruido, ni siquiera, tiene que ir a UCI, en UCI, en cuidado intensivo, hay muchos soniditos chiquititos, y esos pacientes ni siquiera pueden estar ahí, tienen que estar aislados, porque todos esos sonidos le hacen la contracciones musculares. O sea, que es importante. Y se pueden morir, evidentemente. Claro. O sea, ante cualquier cortadura, de importarse. Aunque usted no sepa. Aunque usted no sepa, siempre es importante ir al médico. Aunque usted crea que es superficial, que eso es lo que pasa. O sea, muchos dicen, ay, pero yo me corté con un clavo, pero eso fue superficial. Y entonces le dio tétano. Vaya, aunque le digan, mire, ya, está todo bien, váyase a su casa. Es mejor prevenir que lamentar, porque luego ese ingreso es bastante doloroso y bastante complicado. Sí, sí, sí. Entonces también venga aquí la recomendación de que si usted tiene un perro que no le da mucho trato, mucha condición, protéjalo, llevándolo a vacunar al perro. Claro. ¿Verdad? Es una responsabilidad. Usted protege al perro y protege a cualquier persona que pueda morderlo. ¿Y lo van a venir a buscar? Sí. A preguntarle del perro, mejor vacunarse a un perro. Exactamente. Hacemos una pausa, Kundo Camarida. Ya regresamos. ¡Gracias!